Ok, 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 ok Primero que todo y como se encuentra la banda, ver que se escucha ese grito con huevos Uno, dos, tres... Grito Mexicano con huevos Vamos a empezar con la música sabrosa de la música en esta noche Vamos a empezar ya con la primera melodía que preparamos todos ustedes Ya llegó mi chamaca Chorrito, gracias Mi chamaca Cindy, por supuesto Mi prensa Alexa Eliana, gracias Ya llegó mi chamaca Pulgada en la flaquita de Duyense, gracias por su presencia Cómo ando con gusto Y bueno, tanta gente linda que no sona en su presencia Recuerden que esa fiesta venimos a bailar Y bueno, primero melodía Tenemos corto el tiempo, ahora sí, tenemos corto el tiempo Media hora para tocarles Y por supuesto, vamos a hacer todo lo posible para que la banda hoy La pase súper chingón Ya llegó la de Nueva York Apachurro Eso es todo, con esta canción No queremos que nadie se me quede sin bailar Vámonos Vámonos Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena Venga Venga los amores con sabores Venga Tócale que 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 tócale Vámonos Vámonos Eso dice así Juanito Live Presenta Como dice mi compadre Luis Puras palabras originales Luis Jumala Abuevo Vámonos Vámonos Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Esta noche suena Báilale Báilale Y todos, 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 todos a bailar Insepanables De la rumba Ya llegó Richard Sí Ya llegó mi chamaca, la Tipsy Se late Se late Se late Se late Esta noche suena Cada vez que salgo de mi casa Te pido a Dios Con su bendición Por eso, Kumala De puro corazón Por eso, muñequita New Jersey Nueva York Con el ritmo Que suena Aquí en Nueva York Para que lo bailes hoy Ellos no quieren Que subamos Tenemos Un nuevo estilo Por esa acción El nuevo estilo VIP Chego Entertainment Yacy Flores Demi Flores Dillenado Mister Fania Rayo Láser Y al mil centeno Tony La Maravilla Simón Esmeralda Dice venga para Jesús Mareno Pura VIP Pura VIP Pura VIP Fuera ¿Cómo dice? Ya llegó La cámara cachona Aunque cachotota Esa noche para Discardal Para Y esta es una más Discardalito Del Juanito Live El número uno Agüe Buena Buena La cama manía Llega el vino Yeah, 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 yeah Sí Una rosa Se marchita Un castillo se derrumba Rámen de la muñequita La mujer hermosa Hasta New Jersey Ah, qué hermosa Sí Y se No está No está No está No está Andamos de parranda Llorando barrio Desmadrando bandas y bandas Y se venga Para La muñequita que es mucho, pero mucho amor Que, 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 que Algo de la matancena Como chingada Dice No está No está Mundo Andamos de parranda Tirando barrio Desmadrando Malditos 13, 13, 13, 13, 13 El maldito Jordi Hasta Fiesla La ve Siempre que un mal gracias De corazón Nos vemos próximo aniversario En el sonido concert Ya viste, se acerca, por supuesto Continuamos, más música proceso Y Damos y caballeros Con gusto